El lleva 30 años de carrera artística, siendo ese pasito en todos sus temas y por otro lado, varias generaciones aprendiéndonos cada una de sus canciones. Hola, hola, bienvenidos a este verso sobre Mark Antony, quien cumplió recientemente 30 años de carrera. Aunque sus inicios no fueron en la salsa, sino en la música en inglés con el duet Little Lou Vega, a los dos años comenzó a cantar con la India y con un look un poco peculiar. Sin embargo, fue con Te Conozco Bien en 1995 que la pegó del techo. Pero como muchos cantantes hispanos ha sabido adaptarse al vallenato, al trap y hasta el reggaetón. Chao.